5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7 Un día me en la pared de una creciosa patina Al ando de mi aire, el y deje bol mi corazón Caso me reizing al azul ¡Gracias! ¡Gracias!